¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Kingdom New Lands, que en el último vídeo dije Kingdom New Age, creo, no sé por qué dije New Age, pero en fin, da igual. Con esa parte, vamos a continuar la partida, van a ser, ya os digo, vídeos de 20 minutos, el otro me excedí creo que porque al principio me estaba enrollado un poco más, pero en teoría serían unos 20 minutos. Y otra cosa antes de proseguir, la semana que viene no va a haber vídeos, ya que me voy de vacaciones y no tengo tampoco preparados, así que no voy a subir ningún vídeo. Lo digo ya en todos los vídeos que hago esta semana, para que así al menos la gente que vea alguno de estos, pues se entere un poco. Y ya está, si a alguien no le importa, pues ahí ya está. Nada más, vamos a darle caña a esto, que no sé dónde estábamos, o sea, dónde sí, en mi aldea. Así teníamos el tío este que nos cantaba y ya teníamos que hacer, ¿qué teníamos que hacer? A ver, teníamos esto ya para preparar los cultivos. ¿Es de día, no? ¿O es de noche ya? Creo que era de día. Vale, aquí teníamos esto, podríamos destruir esto, de hecho, porque el poblado aquí ya creo que lo destruí, así que me da un poco igual. Vamos a ver, mierda, es de noche, es de noche, no, mierda, me cago, no, la cagué bastante, es de noche, tío, yo qué sé, no confundo, confundo, o sea, confundo a luna con el sol. ¿Es el sol? Es el sol, es el sol, vale, vale, si no habría aquí, habría luz. Esto sería, estaría encendido. Así que eso es el sol, perfecto. Hostia, se nos ha cansado el caballo. Este caballo dura como muy poco, tendríamos que cambiarlo a poder ser. Vale, vamos a destruir todo esto. El tío que vive aquí me da un poco bastante igual, así que se vaya a sus cosas. Vale, de hecho no, porque nos da dinero, pero da igual. Ya conseguiremos otro más. Vamos a tratar todo esto, así conseguimos expandir nuestras áreas hasta por aquí. Aquí había un portal, si no recuerdo mal, y por ahí estaba el barco ese, que teníamos que hacer cosillas ahí, eh. Me gustaría al menos activarlo, a ver qué hace, o qué sucede, o qué pasa. Porque es interesante. Vale, ya tenemos aquí a nuestro rico... Madre mía. Oh mira, más moneditas. Perfecto, pues esto ya se va... Fijaos en los árboles del fondo, que se irán... ¿Veis? Se van desapareciendo poco a poco. Y en brevas va a desaparecer también todo esto. En principio, ¿no? No creo que se quede aquí. Queda un árbol, a ver. Sí, y se fue. Así del palo. Vale, pues vamos a mejorar... No, no podemos mejorar esto. ¿Por qué no? Todavía no podemos. Oh, el tío este se nos va. No te vayas. Me da igual. Que haga lo que quiera. Es libre. Es un mundo libre. Mi reino es un mundo libre. Bueno, vamos a mirar a ver si podemos hacer más construcciones. Ahora sí es de noche, ¿verdad? Debería hacer esto. Muy importante, de hecho. Vamos a hacerlo. Catapultas. En cuanto llegue cierta noche, esto es algo indispensable. Así que mira, gastaremos todo para hacer estas dos. Necesitaremos ir a coger más gente, que no lo he pensado. Pero al iniciar el día tendríamos que hacerlo siempre. ¿Y ahora es noche de estas excitantes o qué? No lo sabía, tío. Dame tu rico dinero. Plebeyo. Vale, va. Aquí tenemos el Assassin's Creed. Aquí, ¿no? Haciendo sus cosas de killer. Y por el otro lado, no sé si también tenemos uno de estos. Vale, perfecto. ¿Veis? Las catapultas son esto de aquí. Que los tíos las cogen y se van para allá. Uno para allá y por aquí otro. En las dos direcciones. Madre mía, aguantado con tu dinero. Y esta es una noche de estas con... ¡Hostia! De estas intensas. Así que en principio deberá venir mucha gente. Ahí tenemos tíos. Madre mía, como revienta la catapulta. Pero no hay... Todavía no están los transformados. O ya los vimos ya. Esos que tienen mascarillas y caretas y tal. No sé si los visteis. Vale, hasta esto creo. No creo que vengan más. Se está a punto de hacer de día ya. Vamos a conseguir aldeanos primero. Lo más principal, sin duda. Deberíamos empezar a ampliar todo. Más que nada por el tema. Vamos a hacer una cosa. Espérate. No tenía... Un momento, no tenía... ¿Qué día estamos? Día sexto. Vale. No teníamos... Dios. Me lo doy en callazo, ¿no? No teníamos otra torreta de estas más por aquí. Me suena, ¿no? O me estoy liando yo. Una... No teníamos... Ha vuelto... Ay, ay, ay. Está pasando cosas raras. Se ha puesto lo del día siete dos veces. Lo cual no es muy normal. Pero bueno. Qué raro. Hostia. Vamos a ver si encontramos pues gente. Y haremos... Ah, ya paso coger esto. Y haremos más bilatanes. Porque... Al hacer las catapultas... Sacrificas, entre comillas, ¿no? ¡Oh, ey! Esto... Ah, si esto era el barco. Es verdad. ¿Cuánto necesito? Madre mía, tío. Esto será para viajar a otros... A otras tierras. Por eso se llama New Lands. No llegamos, ¿verdad? No, me faltan tres. ¿Será para viajar a otros lugares? Podría ser algo así. Esto no tengo ni idea de lo que es. Debería buscarlo, la verdad. Siempre pongo monedas, pero no... No sé, no sé para qué... No sé qué sirve. O sea, no sé. No entiendo yo el sistema. Venga, chicos. Dadle caña. Y por aquí debe haber ya el final del mapa. Hostia, ya ves. El portal. ¡Hostias! Uy, ese es uno de esos portales. Al final de dos mapas parece ser... Antes no había. Antes había un muro y ya está. Ahora parece ser que hay... También un portal. Y por lo que se ve, sale gente de ahí. Que sale gente de día. Estamos de día. Si os fijáis. Ahora por aquí, ¿no? Porque es de noche y tal. Pues no nos falta tanto para desbloquear entre comillas toda esta zona. Tenemos que destrozar estos árboles. Y ya está, ¿eh? Y me gustaría ya cogerme el barco ese. Y a ver si es esto que os digo de ir a otro lugar. Que eso sería interesante, desde luego. Ahí en principio tendremos ya hecho la... Aquí está. Nuestro Assassin's Creed. El tío. ¡Ya! Ay, es verdad. Nos faltan... Nos faltará luego un arquero, ¿eh? Aquí debe... Estaría bien hacer aquí... Las de estas. Los cultivos. El problema es que si hacemos cultivos... Y tenemos solamente una torreta... Uy. Oh, gracias gente. Luego no... Y aquí no está el cofre general, por cierto. Aquí siempre te salía un cofre. En todos los días. No está. Así que... Ya ha pasado el día, tío. Pero qué rápido pasa el tiempo aquí en este juego. Y no puedo... No puedo mejorar nada. Tengo que ampliarme más. ¿Veis que no podemos mejorar nada? Ni el campamento, ni nada. Otro día más ha pasado, tío. Esto es muy intenso. Pasa muy rápido. Yo creo que tenemos que construir ahora un huerto. De hecho, podemos construirlo. ¿Qué carajos? Lo que no tenemos que hacer de momento... Es llevar gente al campo. Porque si la llevamos la gente... Se las van a comer. Porque no tenemos protecciones. Y si hacemos una protección... La catapulta va a ir a la última protección que hacemos. Así que si no tenemos una protección cerca de... O sea, uno de estos cerca de una protección... Para dar mucho más soporte... No conviene llevar solamente a la catapulta. Por lo tanto, la cosa se complica. Así que tenemos que buscar o un buen lugar... O hacer alguna estratagema. Hostia, se ha vuelto a colgar esto. Madre mía. No sé por qué hace esto, eh. Que lo digo en serio. No tengo ni idea. No lo he hecho en el otro vídeo. Y es un juego muy simple. Tengo internet abierto. Pero no creo que esto influya. No sé. A ver. Ah, es verdad. La primera noche... Qué carajo. La primera noche después de la oleada... No saben bichos. Es normal. De guays. Así no pasamos la primera oleada el otro día, tío. Pensaba que sí. Pensaba que habíamos pasado ya la primera. Pero no. A ver. Voy cortando. Este no puedo. Tengo demasiadas monedas ya, eh. ¡Eh, gente! Venid a mi hogar. Estaréis felices. Vale, luego ya exploraremos por ahí. Vamos a coger estos tíos. Iremos a casita. No, se nos ha cansado el caballo. Tengo cuatro tíos, por cierto. Tengo que hacer cosas con estos cuatro tíos. Haré seguramente dos martilleros y dos arqueros. Y ya está. No me voy a complicar mucho la vida. Aquí podemos hacer más defensas. ¿Veis? Todas estas piedras. De hecho, esta debería hacerla. Esta es la siguiente después de mi hogar. Sí. Pues vamos a hacer aquí otra. No, no, no. Espera. De momento no. Que tenemos todo esto muy poquito. Vale. Aquí debería ponerme... Sí, vale. Puedo. Pues que aquí me hagan el de esto. Vamos a ir a hacerlo del barco. Porque tengo dinero suficiente y quiero verlo antes de morir mucho. Así que haremos estos pispás. Dos arcos por aquí. Dos martillos por acá. Y el jugular este, ¿qué hace? Que se supone... Aumenta la moral del equipo. ¿Cómo va esto? Aquí podemos hacer otro huerto. Por hacer... Hostia, espérate. ¿Tendré dinero ahora para el barco? Hostia. He estado aquí gastando como un desgraciado. ¿Veis? Este es otro punto interesante. Aquí haremos cosa, ¿veis? Aquí haremos cosa. Oh, sí, va. Me gusta. Ahí pondremos... En fin. Ya ver... Madre mía, ya veréis. Tengo la cabeza ya. Madre mía. Sé aquí los planes de todo mi patrimonio tranquilamente. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Qué hablas? Es para construir el barco. Vale, necesitas dos de monedas. ¿Ha cambiado la música o soy yo? Oh, vale, guay, 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 guay. Dos de moneda. Vale, vale, vale. O sea, dos. Dos. No vamos a hacerlo de momento porque seguro que es avanzar, ¿no? Como pasos. Hasta llegar a construir el barco y luego te vas, entiendo yo. Vamos a pegar este. Y este, aquí estamos. Vamos a recoger... Hostia, no debería haber... Ah, no, esto es el sol. ¿Es el sol, verdad? ¿O es la luna? Están aquí los tíos, qué majos. Pues eso. A ver, dadme vuestros ricos dinerines. Vale, igual. Que se vayan estos tíos. ¿Veis? Esto es el cultivo. O sea, el primer paso del cultivo. Luego podemos agrandarlo a una especie de semigranja. Otra vez se encalla, tío. ¿Por qué? Esto es raro, ¿eh? No sé por qué lo hace. ¿Podemos mejorar esto ya o todavía no? No. No, ¿eh? Todavía no. Hostia, ¿por qué, tío? Vale, ahora debería venir todo el mundo. Ah, no, no es de noche, ¿eh? No es de noche, vale. Pero de hecho... Sí, ahora sí es de noche. Ya se va el tío. Esto se pone oscuro. Cojo esto, me aspiro. Y que vengan los NMAIs. Ampliaremos esto de aquí. Quiero hacer la fortaleza. O sea, quiero hacer... Iremos a hacer ahí defensas. Ya veréis. Eso que os he dicho. Hostia, este es el lugar. Pues ahí haremos cosas. Y luego tendremos todo en una zona de campos. Para hacer gente de esta. Que haga ahí sus cultivos. Y esto da un montón de pasta. Así que tenemos ya prácticamente dinero infinito. Aparte de los cazadores estos. Podemos también muchos más. A ver si luego podemos incrementar el nivel de la aldea. O sea, hacer que... Subir de nivel. Y empezar a hacer aquí torretas más intensas. Y cosas de este estilo. Estaría bien. Y proseguir la... Nuestra... Esto tendría que mejorar también. Ya que estamos ahora por aquí dentro. Y puedo... Usar esto. O sea, puedo hacer esto sin ningún problema. Vamos a hacerlo. Para completarlo. Mira, ya está la noche. Hostia, que rápido. La noche pasa súper... Súper rápido. A comparación con el día, eh. Uy, ha muerto gente, ¿verdad? No me digas más. Ha muerto gente... Míralos. Estos son... Estos son los de... ¿Qué hablas? Pues no, no se han vuelto... Ah, este sí se ha vuelto mendigo, ¿ves? Lo que os comentaba. Vale, este es el que habíais... Eh, eh. Han construido esto. Un momento. Han ido a construir esto dos tíos. Yo no quería que veniesen aquí a construir. Pero bueno. Pero vale. Aquí haremos la cosa intensa. Ya veréis. Donde he dicho... Aquí. Este es el punto. O sea, este es el lugar. Hacemos aquí primero la protección. Por si acaso no nos da tiempo. Yo qué sé. Nunca se sabe. Y aquí incrementaremos el de este. El campo este. Tengo gente que ha venido a mi aldea. Así que vamos a hacer... Más martilleros. No tenemos bastantes. Otro más. Da igual. Y otro arquero. Ya de paso. A ver. Poco de todo. No controlo la población que tengo actualmente. No sé cuánta gente está por aquí. Pero... Al menos tenemos. Yo qué sé. Ah, pues algo. Mírame a esto. O van a hacer aquí su gran construcción. Y mucho ojito al hacer esto. Al hacer esto de aquí. Porque una vez lo construido... Esto debemos hacerlo en un día todo. O sea, lo que es la... Esta... La... El muro este. Deberíamos hacerlo todo en un... En un día. O sea, irlo mejorando en un día todo entero. Bueno, medio... Espera, espera. En medio día. Porque nos... Puede que nos dé tiempo. A ver. Vení, vení, vení. Para que venga después también la catapulta. ¿Veis? Este... Se nos pone aquí nuestro punto. Nuestro checkpoint. Entre comillas. De zona, ¿no? Nuestras fronteras. Y estos tíos que vayan mejorando. A ver si puedo hacer otra mejora o no. Vale, esta sí que puedo. Vale, aquí todavía no. Que esto es mejor en esto. Y en principio ahora la catapulta viene para acá. Debería venir para acá. Esto ya está. Este es el... Mira, ya viene. Perfecto. Todavía es de día. Perfecto también. Vamos a ver si podemos ahora... Incrementar esto. No, no podemos todavía. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué tenemos que hacer más? No sé. Uy, se nos está cansando el caballo. El caballo es un... Un poco mierda, ¿eh? Se cansa enseguida, tío. Esta es la noche tenebrosa también. ¿En qué día estamos, tío? No... No puerto... No puerto. No llevo... No llevo contado la cosa esta. No, este es el día 10. O sea, la noche 9. Luego vendrá la noche... ¿Es espabida la catapulta? Tenemos problemas aquí, ¿eh? Dios santa. Espabida. Tenemos dos tíos que danzan arcos. Y la catapulta. Ven, ven. Dios, qué rápido pasa la noche. Mira, dos. Oh, uno con mascarilla. Oh, dos. Uy, ¿van a disparar esto? No, voy a perder la catapulta, tío. No, tío, la catapulta. Oh, disparan desde aquí. Putos, vamos. No. No. Los dos matan. Antes de... No, no, no. Los matan. Les roban también el dinero como antes. Eh, ¿qué hablas, chaval? Que soy una super reina. Ven aquí. Si te atreves. Soy poderoso. Oh, 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 oh. Dios, qué desastre. Vamos a morir ya, tío. ¿En serio? Uy, vilatanes. No, tío. Segundo episodio ahí. Durando súper poco. No debía haber hecho ese movimiento. Oh, vale, vale, vale. Vale, 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 da igual, da igual. Está bien. Ey, mirad, está ahí súper... Oh, aquí también otro, eh. Ven aquí. Sois mi gente. Vale, han muerto todos. Tú, 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 no te vayas. No te vayas. Vale, volvemos a intentarlo, va. Otra vez. Ahora tenemos... Es que era lejos, eh. El lugar era lejos y es normal. Es normal. Todavía hay cinco tíos que llevan martillos. ¿En serio? A ver, haremos más porque he gastado un montón haciendo... A ese tío se hace arquero, ¿no? Ese tío ha elegido bien. Y por aquí cómo vamos, por cierto. Esto está... Bueno, tenemos la gatapulta, así que vamos a resistir bien bastantes... Generalmente ahora, si no hago nada locura como lo que he hecho, que tampoco ha sido una gran cosa, pero... Si no hago así una estupidez, Una gatapulta de estas te dura para el día 15... No, 15. Ya estamos casi al 15, de hecho. Para el día... Yo qué sé. Ponle al día 20 tranquilamente. Te llega. Así que es mucho más funcional de lo que podría parecer, eh. Lo demás es que, claro, si estás así de viaje y tal... Porque te la llevas por ahí o por acá para ahí... Pues pasan estas cosas. Vale, ahora lo que haremos... Vamos a hacer aquí otra defensa. Porque es interesante este lugar. Si os fijáis, tenemos dos defensas y el tío este aquí en medio. Si hacemos que la gente... O sea, que los enemigos se entretengan también con esta... El tío ese puede que los mate rápidamente. Así que en este lugar es... Ya os digo, interesante... Hacer una de estas. Vale, tenemos ya otra vez gente. Bien. Debería haber ido a coger más, eh. Detalles así de guays. Y este tío, no sé... Vamos a hacer también la mejora de esto. Y aquí ya podría, de hecho ya puedo... Empezar a hacer los... Los de las oces. Así que vamos a hacer un par. Hostia, el problema es que se irán a donde desaparezca, tío. Y he hecho otra ahí. O sea, he hecho aquí un campo. Aquí he hecho uno, no sé por qué, tío. Hostia, no debería haberlo hecho este. Claro, se me van a ir aquí. Porque está más cerca, entiendo, ¿no? Y aquí la habré liado bastante. Ah, qué asco. Bueno, por ahí está todo explorado, así que realmente... Mira, oh, otro punto de estos. Vale, aquí es buen punto este también, eh. Haremos que vayan ahí también. ¿Cuánto llevamos, por cierto? Llevamos 17 minutos de juego, creo. Vale. Vale, al menos ya sé un poco lo que hacer. ¿Podemos mejorar esto? Todavía no. No sé cómo se hace para mejorarlo, eh. O sea, no sé qué se supone que tenemos que... Vamos a preparar aquí dos. No tengo tíos libres, ¿verdad? Así que vamos a preparar dos. Iremos al... Al campo ese. Vamos a movernos por ahí. Iremos al... Al campo, ¿no? Al... Al poblado ese. Uno que estaba por ahí. Y que cogeremos dos tíos. Y a ver si podemos llevarlos aquí. A ver si... Siguiendo... Siendo esto de mejor nivel, o sea, más mejorado, se van primero aquí que no al otro lugar. Estaría bien, la verdad. Tío. Gracias, majo. Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! Estrategia. Dios, vienen muchos, tío. Vamos a perder. Están ahí, súper de tranquis. Chaval, qué intenso. Antes no era tan intenso, eh. Es más intenso ahora. ¿Ha crecido esto así de porque sí? Día 10. Dios, qué intenso, tío. Te lo juro que antes no era así. Han vendido. Todo vendido. Súper intenso. Nos han destruido la catapulta, por cierto. Y esto no me gusta. No me gusta por... Se podría... Estaría bien que se pudiese deconstruir... Bueno, no vamos a hacer esto, eh. La catapulta no vamos a hacerla. Que hagan las mejoras, que realmente no es necesario. Yo he gastado aquí dinero para nada. Hostia, pues se complica un poco la cosa, eh. Poca broma, tú. Me cago en tal. Hostia, ahora el tema de... Uf, bueno, en fin. Vamos a hacer aquí más frente. Se complica, se complica. Mira, se complica y vamos a dejarlo aquí. Pues llevamos ya 19 minutos. Vamos a ver si... Vale, vamos a dejarlo aquí. No sé si me acordaré de cómo tengo el tinglado. Espero que sí. Pero el caso es que ahora haremos aquí otra defensa. Que nos van a destruir en la siguiente oleada. Espera, esta era una súper oleada, ¿verdad? ¿Esta era luna llena? ¿O no? O es la que viene ahora, creo. Hostia, puta, qué mierda. En fin, da igual. Ya veremos qué pasa. Así es más interesante, yo que sé. Al menos el tiempo que tardan en ir de aquí a mi base es tan largo que pasa la noche. Así que realmente no es necesario que mate a todos. Simplemente resistir para que pase la noche, ¿sabes? Esto es otro concepto a tener en cuenta. Nada más. Vale. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.